Pero a propósito, hoy también se presentó una situación en el Twitter y hay un compañero que siempre nos mantiene informados, se llama Luigi Nobracci, que nos dice cuáles son las cuentas que han sido suspendidas. Extrañamente, apareciéndose y bueno, acercándose un proceso de elecciones, sabemos qué papel juegan las redes sociales, qué papel jugaron, por ejemplo, en eso que llamaron la Revolución Verde en Irán, y aquí dice las cuentas que han sido suspendidas. Pesuc Aristóbulo, D. Rodríguez Minci, Iván Gil, Ciudad Caracas, la Radio del Sur, Vice Social, Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, Min Mujer, Red Social Saime, Corpo Miranda, Foro Candanga, Ana, Gizzi Gastelo, Arenas Profesor y Arenas Profesor 1, Jorge JJPG, Carleón, Anzuategui y Pesuc, Logros de la Revolución y Sigamos Juntos. Un ataque a las redes sociales. Un ataque masivo, hay que denunciarlo como tal. En realidad no se limita a esta lista, fueron más de 6.000 cuentas que han sido suspendidas. Es decir, esta herramienta, que es una herramienta, vamos a decir, la imperialista, la cual nosotros hacemos uso no para intereses imperiales, no para invasiones, no para el terrorismo, no, hacemos uso para difundir la verdad de la revolución y de nuestro pueblo, bueno, fuimos suspendidos. Nos dijeron, nos reservamos el derecho de admisión y más de 6.000 venezolanos, a mucha honra fuimos echados de la red. Nos fueron suspendidas las cuentas. Y por eso es que importantes líderes de la revolución, como en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, vio reducido su número de seguidores, porque yo, por ejemplo, te seguí a ti, igual como seguí al presidente, pero al ser suspendida mi cuenta, pues bajaron los números de seguidores. Las malas juntas. Este humilde trabajador, nuestro presidente de Maduro, es uno de los pocos jefes de Estado del mundo que tiene cuenta Twitter en muchos idiomas, él y el PAN, son los pocos jefes de Estado que tienen, digamos, esa posibilidad y que tienen ese interés en comunicarse con el mundo en distintos idiomas. Nosotros tenemos una plataforma de seguimiento, no solamente de la cuenta Twitter del presidente, perdón, sino de todas las redes sociales. Hoy, específicamente, siendo las 5 y 50 de la tarde, como hablamos los abogados, sufre una caída abrupta que no podíamos entender. Si tú ves, esta es una curva antes... Yo la pongo por acá y ahí se va ponchando. Ese es el crecimiento normal. Ese es el crecimiento normal. Este es el crecimiento también normal después de la caída, es decir, el presidente crece entre, por cada 10 minutos, crece entre 10 a 20 seguidores. A las 5 y 50 se da una abrupta caída, como pueden ver en la gráfica. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, la empresa Twitter, Twitter Mundial y su piececito en Venezuela, deciden suspender al mismo tiempo más de 10 mil cuentas. Entre otras, ministro, entre otras, esta servidora que cumplió, tengo la responsabilidad de ser la ministra de Comunicación e Información, para que tú veas que es la prepotencia imperial, ¿no? Yo voy a parafrasear a nuestro comandante supremo cuando un día dijo, miren, si yo por mi pueblo tengo que ir y reunirme con el diablo, lo voy a hacer. Nosotros hemos acudido a herramientas imperialistas, como Twitter y otros aspectos de redes sociales, que son imperialistas, pero las hemos puesto al servicio a la revolución, las hemos puesto al servicio a la paz, para difundir y comunicar la paz, para más nada. Nosotros no estamos aquí, como sí lo hacen otros países, haciendo uso imperial de atropello de las redes sociales. Nosotros lo usamos para difundir la verdad de Venezuela y para difundir también la verdad de una revolución que ha sido asediada mediáticamente, que permanentemente es objeto de una guerra psicológica feroz. Y de tal manera, pues, que nosotros vamos a acudir a los mecanismos oficiales, vamos a ir, vamos a demandar a la empresa porque nosotros exigimos una explicación. Y así como los Estados Unidos de América hoy tiene un presidente que resultó y es producto de décadas de lucha de movimientos civiles por el rescate de la dignidad de personas que no solamente eran blancas, bueno, nosotros vamos a también a llamar al mundo un movimiento que nos apoye a nosotros y que nos devuelva nuestras cuentas y nuestros seguidores. Porque hay ministros que tenían más de 100.000 seguidores, hay personas como ustedes que vienen de comunicar en la calle, que quizás a ustedes directamente no, pero dentro de esas 10.000... A nosotros nos quitaron 4.000 seguidores. Medio de comunicación como Ciudad Caracas, medio de comunicación como Radio del Sur, LBKM Mundial, ministros que están dando ahorita en este momento la batalla contra la guerra económica, digamos, los contralores sociales contra la guerra económica, como el Frente Francisco de Miranda, es decir, no es casual lo que está pasando, no es casual. Precisamente por aquí, el que, el que, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro. Tremendo programa, arroba ZKBTV, Diosdado, del, si vamos a dar la batalla, las redes no podrán el pueblo, con el pueblo de Chávez. También dice, tenemos que tomar acciones para denunciar a todos niveles el ataque cobarde de la derecha fascista contra Venezuela en las redes sociales. Eso lo escribió el camarada Nicolás Maduro. Saluda al pala Nicolás que está por allá con toda seguridad. Saluda al compañero presidente que está viendo su reconducto y nosotros dos coleados aquí. El otro sí, ¿qué falta?